bienvenido y bienvenida a un nuevo reto líder hay una regla la regla número uno cuando estás en un agujero y quieres salir lo que tienes que hacer es dejar de cavar en la misma dirección no porque si sigues cavando la dirección del agujero seguro que va a seguir cada vez más abajo pues en nuestra vida pasa lo mismo siempre hay cosas que no nos gustan o que no nos convencen y la regla que tenemos que aplicar es justamente cavar en la dirección contraria cambiar lo que estamos haciendo así que lo que te propongo esta semana es que cojas algún área de tu vida o de tus relaciones que no acaba de funcionar y hagas exactamente lo contrario de lo que estabas haciendo cambies radicalmente lo que hacías a ver qué ocurre probablemente puedas mejorar esa área y como mínimo tendrás una nueva experiencia o una nueva forma de relacionarte así que esta semana deja de cavar en la dirección de irte hacia abajo y empieza a cavar hacia arriba feliz semana y a por el reto líder